bienvenidos a barma in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer una bebida para navidad navideña un ponche de sidra caliente ya veréis espectacular hoy y tal fuego vamos a coger una botella de sidra natural esta trae 70 centilitros que son 700 mililitros vale sidra natural no no tiene gas entonces si no tenéis sidra natural y bueno esto muy normales no es una bebida difícil de encontrar si la tenéis con gas pues bueno abrirla echarla y dejar que se vaya al gas y ya está vale venga la agitamos pero es mejor sin gas agitamos pasa que bueno cada uno la agito por él porque normalmente la sidra sidra natural siempre queda abajo bueno pues las partículas de la manzana natural vale la moverse un poquito y ya está pero bueno malo que esto lo mira hoy caduca dentro de una en esta botella caduca dentro de un año de un año y pico o sea que venga ponéis ahí la cacerolita por ahí y paz tenemos los chais la botella vale y así gritar que vamos a empezar a mirar vamos a empezar por darle un toquecito de caramelo con un sirope de caramelo le echamos una onza de acuerdo una oncita de sirope de caramelo ahí venga este es un vaso de soft de una onza esto lo voy a tener yo que apretar aquí vamos a estar que salga lo tenía que haber preparado antes que esto sale muy fino esperar a ver si me hago una paña aquí lo puedo hacer ahí ahora tengo que hacerlo con las dos manos si no vamos me quedo aquí me quedo tieso si se puede claro que sí y 6 ahí lo echamos vamos a ir removiendo con una cucharita va a ir removiendo que no se nos quede pegado abajo hasta que se disuelva vais echando va a ir removiendo y así se disuelve y no se quede pero no se queda pegado y nuestros caramelos se nos queda ahí pegadillo y no verá la que nos lia que podemos sacar por aquí siempre se podrá sacar algo por supuesto vamos a disolverlo bien vamos a disolverlo bien vale 30 mililitros sirope de caramelo con eso no vale que más cositas nos va a llevar no va a llevar de esencia de vainilla media cucharadita vale de esencia de vainilla le vamos a echar media cucharadita media de esencia de vainilla un poquito de vainilla esto lo voy a quitar con vuestro permiso luego un jugo de limón que de jugo de limón nos va a llevar una cucharada vale de jugo de limón por ahí una cucharadita un poquito de limón esto fuera moviendo para que no se me pegue el caramelo ya bueno ya está deshecho prácticamente vamos a agarrar azúcar y de azúcar nos va a llevar una cucharada de azúcar vale una cucharadita de azúcar vale para realzar un poco el toque dulce pero sin pasarnos tanto y removéis para deshacer el azúcar y vamos a echar una ramita de canela pequeña una ramita de canela mira de este tamaño más o menos vale en una ramita hoy más que echarla la he tirado ahí al cacillo vamos a ir vamos continuando revolviendo este es muy facilito es muy sencillo no tiene ningún secreto lo ponéis a fuego medio no vale no hace falta tampoco ponerlo muy fuerte un fuego medio y ya está vamos a darle un poquito que vaya infusionando un poquito ya está ya hemos deshecho el azúcar hemos deshecho el caramelo ahí está la canela que está cogiendo un poquito de saborcillo de canela y hasta mirar con esto ya no vale con este tiempo ya nos vale ahora vamos a apagarlo ya está calentito lo vamos a apagar lo voy a quitar de aquí continuamos vamos a preparar un vasito este se sirve caliente os a usar un con permiso en un vasito todo y de estos echar jarabe de azúcar en uno por ahí por aquí canela en polvo en otro plato vale ahí canela en polvo con permiso un poquito de azúcar es una mezcla con azúcar y que me da en polvo vale me mezcláis ribeteamos este por aquí con el azúcar azúcar venga fuera lo que sobre empapase ahí un poquito vale y una azúcar con canela en polvo ahí un ribetadito muy sencillito muy básico venga vamos a quitar esto vamos a continuar ahora le vamos a añadir el whisky vale todo es caliente porque éste se sirve caliente pero bueno ya no nos va a consumir porque no está tirando en el fuego o sea y lo ponéis ahí ya fuera del fuego entonces podéis usar mirar pues podéis usar un whisky un whisky escocés el que os dé la gana un irlandés también vale también un irlandés os vale cualquier whisky un ya de anéis un jatán y el un whisky americano o bourbon si queréis yo voy a usar este mirar este un escocés podéis usar el que os de la gana el que tengáis el que se apetezca y o el que tengáis vale el que os de la gana yo voy a usar ese vamos a echarle de whisky 120 mililitros 4 onzas de acuerdo que para esto está bien lo podéis subir si queréis pero bueno para esto está bien 4 oncitas 30 y 30 60 90 y 120 a nosotros cada uno que lo vaya ajustando un poquito si lo quiere más fuerte nada le dais un el meneíto el meneíto lo mezcláis un poquito en caliente 20 ya vamos a pasar podéis hacer y la cantidad con que multiplique jce ya tenéis tenía la cantidad que os dé la gana joder pues hacer fíjate coger un colador es porque hemos echado más que nada porque hemos echado la canela filtramos ahí por la canelita incluso se podría fijaros se podría dejar la canela adentro pero bueno así está bien porque la canela si se deshace mirar qué colorcito más rico a ver siempre hay que probarlo en caliente se sirve vale espectacular le podéis subir si queréis un poquito el toque dulce a mí me gusta cómo está pero bueno el toque de caramelo calentito muy rico muy rico muy rico en su en su punto los servicios los servicios en el vaso voy a poner aquí que está caliente los servimos en el vasito y nos hemos hecho un ponche que merece la pena diferente considera baratito para estas navidades que queda espectacular con que lo podéis acompañar pues lo podéis acompañar con lo que os de la gana vamos con ello esto fíjate bueno yo es que estoy un poco ya para estas cosas soy muy pero yo hasta unas nubecillas las pondría yo creo que con algo así tipo dulce esto le quedaría muy bien unas nubes por ahí yo lo acompañaría con una nube de éstas si unas nubecitas ahí así soy yo así soy yo pues con unas nubecillas ahí lo acompaño vamos y servís un ponche de sidra espectacular pues nada ahí lo tenéis espero que os guste que lo disfrutéis y lo más importante que seáis felices pues nada es chao chau 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 chau